¡Qué bonito día, ¿verdad? Es un día muy bonito, muy bonito, muy bonito ¡Raúl! ¡Se ha suscrito Raúl con Prime! ¡Grande! Raúl, pensábamos que no ibas a volver ¿Cómo estás? La gente que quiera saber todo el tema de Black Clover Tenéis ahí en exclamación global El comando, lo que ha pasado Tenéis ahí el vídeo, ahí lo explico todo Honestamente, no me apetece Volver a repetirlo, el resumen es Que Canadá, por los cojones Está, por algún motivo Borrando recompensas O sea, pongamos que De aquí, mira, de aquí sacabas recompensas Ya no hay, o sea, recompensas en forma de gemas ¿Vale? De aquí sacabas recompensas En forma de gemas, ya no hay De aquí sacabas recompensas en forma de gemas Ya no hay De aquí sacabas más recompensas en forma de gemas Tampoco hay O sea, es una vergüenza, es una absoluta vergüenza ¿Qué queréis que os diga? Yo lo único que pido Es que hagáis ruido De verdad, que hagáis ruido Que vayáis a las redes sociales De Black Clover y digáis Esto es una puta mierda Porque es que lo es Es una absoluta puta mierda Y no sé en qué están pensando De verdad, o sea, no No sé en qué cabeza Cabe el hecho de hacer Lo que están haciendo De verdad, es que no lo entiendo Sale Noel El mejor personaje del juego El que os diría En su momento Cuando salga Global Que no tiréis nada Hasta que salga este personaje Y se lo tiráis todo a ella Para sacar la 6 de 6 Cuando todo el mundo tenga No el 6 de 6 Dejará de ser tan importante Pero Ahí lo tenéis Rusearon contenido la canadiense Para nada De hecho han ido lentos de cojones No sé No sé qué están haciendo la canadiense La verdad Son imbéciles Son imbéciles Bueno, dicho esto Tengo para un par de pitis Dejemos el mal rollo de lado Vamos a hacer como si Black Clover Mobile Sigiese siendo el mejor juego de la historia ¿Por qué no puedo poner un marcador? No lo sé Pero lo dicho Vamos a seguir haciendo como si Black Clover Mobile Fuese el mejor juego de la historia Y vamos a emocionarnos Con estas tiradillas de Summons ¿Os parece? ¿Os parece? Perfecto Así que vamos a hacer una prediction Y Yo os aviso de que voy a tirar Hasta que Noel me salga 6 de 6 Es decir Yo no voy a parar de tirar Habéis votado muy poco, ¿no? Sois unas mierdas El típico ratilla Que ha votado 10 puntos a SSR No Feature Perfecto Bueno Never fucking mine Vamos para allá Lo dicho Voy a tirar una rotación A ver qué tal sale No estamos aquí para hablar de cosas tristes Porque para hablar de cosas tristes Pues ya os comento mi vida Así que Vamos para allá Vamos a echarnos unos cuantos Summons Llevo bastante Sin Sin darle caña a esto ¿Cuenta el garantizado? Hostia Yo doy por hecho que no, ¿no? Porque entonces sí o sí contaría uno No, no cuenta, ¿no? No, no cuenta No cuenta No cuenta el Feature No cuenta el garantizado Que si no Si no es la opción 4 No valdría para nada No, no cuenta No cuenta No cuenta el garantizado Bueno Lo dicho Vamos para allá Let's fucking go Tenemos 19 multis por delante He tirado un multi Antes en el vídeo Y me ha salido la carta de Charmy Así que por lo menos Si sacamos la carta de Charmy Estaría bien Primer multi Segundo multi Realmente Pero primer multi aquí en el directo Vacío Muy pero que muy vacío Más vacío que el corazón de ella Así que vamos a esquipear Que tenemos muchos multis por delante Vamos allá ¡Eh! La monja Let's go No, no, no Digo que sacar a Charmy Si he dicho sacar la carta de Charmy Me he equivocado Vale, gente Empezamos espectacularmente bien Como va a empezar Global de Black Clover Mobile Bueno, que va a empezar Dices Demasiado Demasiado optimista Estar siendo Pero bueno Continuamos Vamos para allá Vale Doradito Bien vestida Como a ellos me gusta Perfecto ¡Dame un guiñito! Me cago en tu prima Dame la carta igual No me da nada Esto está siendo Bastante tétrico Bastante doloroso Esquipeamos No me importa Charmy No, o sea, no sé qué Llevaba sin tirar en este juego Bueno Tiré Porque soy imbécil En el Madre de Dios En el banner de William ¿Cuántos SSRs te pueden salir? Los que quieras Te pueden salir 10 La estadística La estadística Está de tu lado Que pueden salir 10 O sea, no hay No hay límite Adiós a mis puntos La verdad es que está siendo Bastante duro Solo llevamos 5 multis No os preocupéis Quedan aún 15 por delante 15 Bueno Si van a ser todos así Si van a ser todos así Recién llegué Global ya nos sale 31 Papo tierno No te quiero ya Yo la mala noticia Decírselo a papo tierno El puto viejo Me está vacilando Venga Vamos con las siguientes gemitas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga va! Primera SSR ¡Dámelo! ¡Ahí está mi viejito! ¡Bien! ¡Dámelos! ¡Dámelos! Que esto está muy rata Así me gusta ¡Viejito! Bien hecho Vale Vamos para allá Quiero no el full dupes Quiero no el full dupes Quiero no el full dupes Tú no eres Quiero no el full dupes Bien Quiero no el full dupes Dame unos toros negros aquí Bien hecho Aquí está ¡Pum! ¡Dámela! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Mírala! ¡Venga va! No pasa nada Tenemos otro ¡No! Vale No pasa nada porque ¡No! Vale ¡Vamos! ¡Dámelos! ¡No! 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 Ojo No está mal No está mal No está mal No está mal No está nada mal Al final En esta cuenta Me hacen falta muchas cosas Porque en la Insisto En Canadá he jugado He jugado muy poquito He jugado bastante Pero he jugado muy poquito Me refiero He hecho muchas diarias He hecho tal Pero apenas he sumoneado ¡Eh! Pero apenas he sumoneado Así que Cualquier carta que me salga Realmente me beneficia Y cuando digo carta Me refiero a personaje Por supuesto Por cierto Sí, el tema de las skins Si ya tenías la skin Y te vuelve a tocar Barra la vuelves a conseguir De alguna forma Te dan 100 gemas Lo digo porque El tema de la skin de sol Que repitieron el evento ¡Dámelo! ¡Ahí está mi niño! ¡Venga va! ¡Siguiente! ¡Dámelos! ¡Otro! ¡Bin! ¡Ah! ¿Vas a ver la película Find us a Freddy? No, la verdad es que no No, no No la voy a ver ¡Tirotín! ¡Hostia! No hay opción de dos No hay opción de dos No he puesto opción de dos Si tocan solo dos ¿Qué pasa? Por cierto La gente que ha votado al SSR es no fea Turet Que ha sido un rato ¡No! ¡Me cago en la puta! ¡No! ¡Dame la carta de Noel Por lo menos! La gente que ha votado A SSR es no fea Turet Ya ha perdido Que lo sepáis Porque ya ha salido La guacha gorda Bueno, ha salido el guacho Realmente Qué triste está Has puesto dos seasonals Si he puesto dos seasonals Entonces no soy imbécil Perfecto Vale, esquipeamos esto Esquipeamos esto Que no nos importa Madre mía Mitad Mitad pitilla Mitad pitilla ¿Vamos? ¿Vamos? Guiñame un ojito Si me gusta mi niño Dame dos Tres Seis Cuatro Mierda Solo uno No pasa nada No Vale Vamos Noel Vamos Noel Vamos Noel Mi niña Ahí está Ahí está Ahí está El mejor personaje del juego El mejor personaje del juego El mejor personaje del juego Vale Ahora necesitamos A Charmy Y Dupes de Noel Así que vamos para allá Charmy y Dupes de Noel Bueno, aquí no pinta bien Ojo Va bien vestida No pinta bien Tío, cuando Cuando tiene los ojos cerrados Yo prácticamente nunca saco ese R Siempre me dijo gente que sí Pero A ver, pasa Porque lo he visto Pero Pero pasa muy poco Pasa menos de lo que me gustaría ¿Cómo tienes tantos tickets? Pues que He jugado mucho Y no he tirado nada ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Let's go! Es verdad Me queda el tema de la llave ¡Otro! Me queda el tema de la llave Es verdad Con la llave puedo sacar Un dupe más Con la llave puedo sacar Un dupe más Chupu, cállate Nada Vamos Vamos Charmy En realidad prefiero a Noel Que Charmy Carta no Personaje Eso ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Primer dupecillo! ¡Primer dupecillo! ¡Let's go! ¡Vamos con ese primer dupecillo! En realidad A ver Tengo dupes para subir a Noel O sea que tampoco me urge tanto Sacar dupecillos de Noel ¿No? Pero Pero me mola Me mola, ¿no? Sacar Sacar dupe Si vas a delopear la cuenta, ¿no? Biu Sí, seguramente Seguramente ¡Sal! ¡No! Era tan bonito el dibujo Venga, va ¿Cuánto nos queda? ¡Seis multis aún! Va a salir, va a salir Va a salir, va a salir Va a salir Al menos Un fea ¡Hostia! Este lo esquipeo directamente, ¿vale? Al menos Un fea touret más Va a salir Seguramente Si no me pongo Bastante triste, la verdad Os lo adelanto desde ya Tito, tito, tito ¿Cómo actualizaste esta versión? Desde No me acuerdo ¿Cómo se llama la aplicación? Me la ha dicho Gancho esta tarde Eh APK Pure Desde APK Pure ¿La carta de Noel es buena? Eh Sí, por supuesto Hostia, de hecho Me gustaría sacarla Ya está la versión global Sting Life Exclamación global Y lo siento ¡Vamos! 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 ¡Me cago en tu prima! Exactamente, Rasen Hoy no está La parte importante está ahí La parte importante está ahí Pero vamos Que está siendo bastante duro esto ¿Eh? Que rápido caen las gemas Muchísimo, eh Pero bueno Como si me importase ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Dame dos! ¡Tres! ¡Seis! ¡Otro! Que rata está hoy el viejo ¿Eh? No ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, no! Mantis no ¡Vamos! Salieron los tres Salieron los tres ¡Diego! ¡Diego! Toma ¡Sí señor! ¡Me cago en la niña! A dos multis De irse al pity A dos multis del pity ¡Venga va! ¡Dame más! ¡Dame más! Que ahora ya La apuesta está ganada Oye viejo Me cago en la puta Voy a tirar Otro pity entero Seguramente Ahora os voy a poner Otra predi Buscando a Noel 6 de 6 ¿Vale? Lo que pasa es que No puedo poner Marcadores en este directo No sé por qué Vale ¡Joder! El último La última tirada Va a ser así de cutre La última tirada Va a ser así de cutre No me parece bien No hombre no Qué duro eh Bueno Pues aquí tenemos el pity Por si no lo habíais visto nunca Aquí tienes el SSR Guaranteed ¿Es un single O es un multi? Creo que es un single Creo que es un single Sí es un single Que sea Charmy No va a ser Noel Mira Noel Ahí está Noel Fácil además Baneado Diego Por imbécil Vale no pasa nada No pasa nada Termino la predi Le quito los puntos a Diego Que es lo que más feliz me hace Y vamos a tirar Otro pity Prediction ¿Sale Noel Seis De seis? Sí No Voy a tirar otro pity entero Adelantado desde ya Os voy avisando ¿Sale Noel Seis de seis? Abuso de poder Diego Oh va Me quitan los puntos Yo te quito un dupe De nueve La tendrás cinco de seis No te preocupes Porque tengo esto Mira Nos faltan cinco dupes No Cuatro dupes Perdón Cuatro dupes Nos faltan cuatro dupes Rank up Y diréis Que haces Sí pero no te quiere Y yo ¿Cómo que no? Mira Bon Y le haces aquí Toma Pum 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 Mira ya lo tengo al diez Esto es súper satisfactorio Esto es de las cosas más satisfactorias que he hecho en mi vida Ha sido bastante bonito No lo voy a poder hacer nunca más O sea podría hacerlo dentro de quizá dos meses Vamos mi gente Let's go Ya salió un global No, 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 no.